Soy todo un experto a la convicción Por favor Que aún soy virgen Soy la nada y soy el todo Soy el principio y soy el fin Soy el alfa y el omega Soy Orson Welles y el... ¿Quién? ¡Coño, la muerte! ¿Y habrá alguien que vea esto y todo?